Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como el Julito está en un en vivo, y por las casualidades de la vida, Fátima también está en vivo, el Julito invita a Fátima a una batalla, y al parecer al Julito le sale el tiro por la culata, ya que en la batalla pasan cosas inusuales, veamos. Ahora, vamos a ver con la faca, como ya. Polis. Achí, ya, ve que dormida estaba, dormida estaba. No Julio, va a ser pecado, mire porque yo tengo 17% con estadas apenas. Yo tengo un win, tengo un win, la Gladys me quitó 7. Vamos gente, déjame detectar en la batalla, muchas gracias. A la Fátima le vamos a sacar los 7 wins. Seguramente. Hermosa, como siempre, Fátima, besito y saludito por usted. Vamos, vamos, gracias. Yo estoy dormido. Sí, dormido estoy. Seguramente, si están vivos como desde el fin de la noche. Gracias, Romero, que estás llegando, muchas gracias. I love you. Ay, es cierto, es cierto, Jan, sí. ¿Qué pasó? Es que la Gladys, me conecté porque iba a hacer dos batallas con la Gladys. Ajá. Y luego la Gladys se quedó. ¡Saluditos, Erlí, José, ¿cómo está? Vidal, gracias, Vidal, muchas gracias por esa rosita. Gracias. Saludes desde California, tú ganas, dice Alejandro. Eso, brother, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Por qué no deja? Ayúdenme a quitarle esa opinión que tiene, señor. Por la vez, si es tu novia, alza, bonita pareja. Ah, Tom, Tom Hiro, no, ya ves, sí, solo es mi compañera, nada más. Es que no es así, Julio. Tiene que contestar que es su pareja de show. A ver, ¿qué pide? Fátima, Fátima, Sirena te está esperando, dice Silvia. Sí, Silvia, es que señorito Julio. Le vamos a ganar a la Fátima, dice Vidal. ¡Eso, Tom, Vidal, vamos! Vamos a ganarle, vamos. Vamos a quitarle ese win. Ah, no, no tiene, pero... Igual vamos a ganar. Cinco personas diferentes. Gracias, Silvia. Eso, Vidal. Gracias. Vamos, cinco rositas. Cuatro personas, una rosa. Cuatro personitas. Vamos, chicos, de dos personas diferentes. Una rosita. Una rosita. Ay, no, 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 no. No, no se le va a completar. Gracias, Vidal, brother, gracias. Sí, sí, se pudo. Sí, sí. No, las activamos de nuevo a la torre. Gracias, gracias. Vaya, chicos. Vamos, gente, vamos. Hoy sí, lo vamos a por activar. Te dice tirar con todo ahí para quitarle ese win que tiene Julio. No se falta, Nelson. Gracias, Mike. Dele volumen a esa canción, Julio, que sea bonita. Vamos, gente. Gracias por lo que les ha dado contacto a la pantalla. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Jeremia. Gracias. Hola. Hola, mi chusión. Hola. Gracias, gracias. 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 Es serio. No, no puede ser. No puede ser. Gracias. Gracias. Mil gracias. Se supone que yo le tenía que sacar los siete wins a ella. No, ella que me quite mi único win. Ay, Dios mío. Gracias, en serio. No, no, no. No me pasa. Gracias, Alan. A Jeremia también. A Mike. Gracias, chicos. Gracias, Alan. Jeremia, brother, ¿usted qué hace allá de la Fátima? Véngase para acá. Qué bienvenido. No, Julio. Ahí déjelo. Ahí está bien tranquilo, muchachos. No se hace sañosos. ¿Cómo estás, Dicisa? Muy bien. Gracias, linda. Vamos, gente. Démosle el tacto a la pantalla. Vamos a ganarle. Me va a ganar por mil puntos casi, Iván. Vamos a despedar. Siga por el tacto a la pantalla. Gracias, Alan. Gracias, gracias. Ay, no me pasa. No me siento un vistazo para usted. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, si podemos. Si podemos. Viene un tacto a la pantalla. Gracias, Miki. Por eso. Polones. Gracias, polones. Gracias, gracias, gracias. Hasta la muerte, baby. ¿Qué pasó? ¿Es cierto? Vamos, gente. Por mil puntos. Me va dejando casi. Pero vamos. Sí podemos alcanzarlo. Y dejarla también y ganarle y sacarle un win. Gracias, Miki. Gracias, Miki. Vamos a sacar ese win que tiene el señorito Julio. No, 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 no. El win ahí, déjelo. Que ahí se ve bien. Ni lo mire mejor. No, 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 Julio. ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? Muchas gracias. No, gente. Los cinco minutos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos. Sí. Para usted. Todo el amor del mundo. Mua. Gracias. Mua. Mil gracias. 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 La música salió en el momento indicado. ¿Sabes no? ¿Por qué? Minutos. Ay, me faltaré que te la win a julio. Pero nunca te olvidaré win. Gracias, Jeremia, Mike, Romeo, Ellen, Jorge. Hola, taja. Sí. Y las demás personas de quienes están en el canal. Yo soy de Chalatenango. Oh, qué bueno. Saluditos a Chalatenango. Pero nunca te olvidaré. Mi único win. Puedo borrar mi amor. 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 Ya me vas a llorar con esa canción. Pero nunca te olvidaré. Mi único win. Pero yo te olvidaré. No, pero ahora sí. Ya tienes mi win. Pero hoy hay que quitárselo. No, eso no puede ser posible. No, 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 no. Julio, déjeme hablar que el amor de mi vida me acaba de mandar algo. El amor de mi vida. Ay, el diablo, Dios mío. Ay, no voy a dormir de la felicidad. Ay, el diablo, mi amor platónico. Mi diablito vicioso, cosito chulo, bomboncito de camarelo. Cosita chula. Ay, el diablo me volvió a mandar un corazón, Dios mío. Yo me voy a dar amor por ese hombre. Ay, siento que me desmayo, Dios. Guau, te digo, guau, te digo, guau, diablo, cosita chula. Pizar, bro, todere, eso es todo. Ay, sí. Ay, Dios. Fatima y lo vio, dice. Déjeme decirle, ni aunque tenga el diablo, ni no sé quién más. Ese win y muchos más se los voy a quitar ahorita. O sea, otro corazón y ya me voy por 200. Aunque lo pierda, pero el diablo hoy. Aunque lo pierda, pero con suficiente con que el diablo. Yo creo que el Inde Plus está en vivo. Ay, bolsita rica. Ok, brother, pero no, no, no me aparece para enviar de la solicitud. Yo guatemala y este. Ah, el diaomi y ese. Ok. ¿Qué me pasa aquel diablo? Vamos, gente. Vamos. Que hoy nosotros tenemos que ganar y nos hemos quedado estancados. Aquí no hemos pasado el mismo. Puesto. Vamos. Ay, Dios mío. No me pasa aquel diablo. Me está viendo. Uh, ese diablo. El diablo está pateando. ¿Qué anda haciendo allá? Pues aquí ni vengase. Creo que tiene que entrar al software. Ah, ok. Gracias, brother. 60 puntos. Gente, hoy sí. Activemos los dos. 60 puntos. Vamos, vamos. Déjeme ver si yo puedo. Vamos, 60 puntitos. Vamos, 60 puntos para activar los dobles. ¿Cómo? Sí, 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 sí. 60, 60, 60. Decía que el mande. No, pues. Vamos. Gracias, Jeremia. Vamos, brother. Increíble, chicos. Sí, es increíble. Gracias, bro. Gracias. 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 Uh, 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 uh. Gracias. Sí, chicos. Iván, gracias. Iván, por esa rosa. Y gracias, Vidal, brother. Gente, todo cuenta dos. Todo cuenta dos. Agarremos. Agarremos dobles. Vámonos arriba los dobles. Todo cuenta dos. Cinco segundos. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. Sí, se puede. Sí, 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 sí. Gracias, May. Gracias, Alan. Gracias, gracias. Es increíble, la verdad. No lo puedo creer. Gracias, Jeremia. Sí, gracias. Ay, que Diosito se lo paga. Mi respeto, Vidal, brother. Gracias, el novio, por yo. Esto, esto, es un win. Bien ganado aquí, bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué decías, Fátima? Espérese, 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 hijo. Falta un minuto, 37 segundos, ¿ok? Si es cierto, gente, vamos. Ay, Dios mío, yo pensé que ya habían ganado. Ay, Dios mío, yo me confié, me confié. No le hagas. Vamos, Miki. Gracias, Miki, por esa rosa. Gracias, gracias, gracias. Sí, se me diste la win, pero suficiente porque me estuvo apoyando el amor de mi vida. El diablo, el dueño de este colección. Al diablo, la Nayeli, le va a pegar, dice. Ay, diablo. Miki, gracias por esas rositas. Vamos, gente, vamos. Ay, Dios. Gracias por lo que me le ha tactado a la pantalla. Gracias, I love you. 57 segundos, chicos. Y ambos nos hemos quedado estancados. Bueno, no. Acá ya pasó a 2676. Bye, dice Juan. ¿Por qué se va ya, Juan? Buena, bro. Gracias. Bro. Gracias, Vidal. Uy, a mi... No le hace... Respeto, Pati, bro, pero ¿qué pasó a ti? Ni, 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 ni. Gente, casi me alcanza, Dios mío. Dios, el diablo. Gracias, Vidal, por ese árbol. Muchas gracias, pero hay días en el vino. Gracias, por eso. Dios mío, Fátima, ¿qué desde allí, hombre? Gracias, no puede ser eso. Ay, Dios mío. Es que el diablo... Hola, Fátima, dice Elías Montero. Justin dice... Hola, Julio, dice... Hola. Tavo dice... Hola, Julio, vamos, dice... Sí, vamos. Vamos. Y, 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 y... Y, Jeremia, ¿qué te pasa? Ay, Dios. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. No puede ser. En serio, no, no puede ser, chicos. No lo puedo creer. Gracias, Jeremia. Mil gracias, en serio. Gracias, gracias. Ustedes han ganado mi corazón. Gracias, gracias. Ay, el diablo, Dios mío, segundo en la lista. Amorcito de mi vida, corazoncito bello. Mi chocolate, cosita rica. Gracias a Mike, Oscar, Alfredo, Manuel, Luis, José, Hélder, Lluvia, y a las demás personas que me están viendo. Gracias, pero, 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 ya yo había ganado. Pero, pero... Fátima, te amo, mi niña preciosa, dice. Saluditos, saluditos. Justin, hola, Fátima, mi amor, dice. Juan López, dice, hola, Julio. Y se burla todavía de mí. Pero si yo ya había ganado, ¿qué por su año? Pelas, Julio, pelas, Julio. Pero, pero, es que si yo ya había ganado. Sí, ya yo va ganando, papayito, pero mire. Saludos, Tess. Espero el video haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video. Regálame un like y comenta. Gracias. 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 Gracias.